¿Te gustan los diamantes del free? En la primera línea de la descripción les estaré dejando un link donde los llevará a una página donde podrán conseguir diamantes gratis, semanales, pases élites y demás cosas para su cuenta. Lo único que tienen que hacer es ir al link, presionarlo y los mandará a una página donde se registrarán y pues fácilmente ya estarán participando por pases élites y diamantes semanales. Así que, ¿qué esperas? Ve a la primera línea de la descripción y pues ganarás muchos pases. Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos de vuelta al canal. ¿Cómo están? Mi nombre es Benja y de seguro la razón por la cual entraron a este video es porque quieren levantar mira y pegar todos los tiros a la cabeza. Así que no te preocupes, yo me tomé la molestia de buscar los mejores botones de disparo para que tú puedas levantar la mira de una manera rápida y fácil. Así que quédate hasta el final del video para que puedas encontrar tu botón de disparo indicado y puedas levantar la mira fácilmente. Y para el que no me conozca, mi nombre es Benja y me dedico a subir videos para que ustedes puedan mejorar tanto en PvP como clasificatoria. Así que te invito a que te pases por el canal y le eches un vistazo a los demás videos ya que están muy buenos y te pueden servir demasiado. Y como es de costumbre, siempre suelo hacer una pregunta referente a mis suscriptores para interactuar más con ustedes. Y pues bueno, la pregunta del día de hoy es si ustedes son jugadores de modo solo, modo duo o modo escuadra. Déjenmelo en la caja de comentarios para saber qué tipo de jugadores son ya que estaré respondiendo y dejando corazones a la mayoría. Así que quiero que todas las personas que estén viendo este video dejen su respuesta en la caja de comentarios. Y pues bueno, la meta del video del día de hoy son mil likes. Confío en ustedes que podemos llegar fácilmente en 24 horas. Así que deja tu like ya que no te cuesta nada y solo te tardarías dos segundos en dejarlo. Así que una vez diciendo esto, toma asiento, ponte cómodo porque empezamos con el video. Bueno, empezamos con el primer botón de disparo. El primer botón de disparo va destinado a todas esas personas que no tienen un teléfono tan grande ni tan pequeño, un teléfono mediano. Pero antes que nada tienen que asegurarse que lo tienen bien centrado ya que si lo tienen a los lados lo único que van a lograr es fallar el disparo. Así que bueno, asegúrense que lo tienen bien centrado. Y luego de eso van a colocar el botón de disparo en 58% para todas esas personas que tienen un teléfono de 6.1 y 5.8 pulgadas. Bueno, las ventajas de este botón de disparo es para todas esas personas que juegan a un tiro como por ejemplo con la Desert Eagle, con la M1014 y con la M1887. Se les hará más fácil poner las paredes glue ya que el botón de disparo es mediano y a la hora en que el botón de disparo es mediano ni tan grande ni tan pequeño las paredes glue van a ser más fácil de poner. ¿Por qué? Porque van a poder bajar la mira del aire y van a poder pegarla al suelo muy fácil ya que a la hora de que levantan la mira, porque el botón es muy amplio van a tener esa facilidad de bajar la mira del cielo y van a poner la pared glue muy rápida y de una manera muy fácil. Otra cosa muy importante a recalcar de este botón de disparo es que se puede utilizar a medianas, cortas y largas distancias. También lo puedes utilizar usando la MP40, la M1014, la de dos tiros, la Desert Eagle, etc. la SCAR y muchas armas más así que te recomiendo este botón de disparo ya que yo lo he utilizado por más de un año y te aseguro que te va a servir ya que si tienes un teléfono entre 6 y 5 pulgadas te aseguro que le vas a pegar todos los tiros a la cabeza así que te recomiendo este botón de disparo empieza a utilizarlo, practica y vas a ver que le vas a pegar todos los tiros a la cabeza. Otra cosa importante a recalcar es que este botón de disparo es muy bueno a la hora de que utilizas una sensibilidad de 100 y 90% dentro del juego dentro del DPI no te aseguro nada ya que yo no utilizo DPI y se me haría muy difícil decirte una configuración exacta así que bueno te recomiendo que utilices la sensibilidad general en 100 o 90% depende como tú la uses y te aseguro que vas a pegar todos los tiros a la cabeza. Bueno empezamos con el segundo botón de disparo este botón de disparo va destinado a esas personas que tienen un teléfono demasiado pequeño estoy hablando sobre un J2 o un J7 y pues bueno lo único que tienen que hacer es ponerlo en 68% ya que si el teléfono es muy pequeño a la hora de que ustedes tengan un botón de disparo muy pequeño hablando de un 40 a 30% se les hará muy difícil y se los aseguro que la mira se les va a pasar de la cabeza y no le van a pegar ni un tiro pero pónganlo en 68% y se los aseguro que le van a pegar todos los tiros a la cabeza. Y me preguntarán cómo sabes esto pero muchos no saben que hace un año y medio el dispositivo que yo utilizaba para jugar era un J2 Prime y en todo ese tiempo que utilicé ese teléfono yo tenía el botón de disparo en 68% y te aseguro que pegarás todos los tiros a la cabeza ya que yo tenía un 30% de disparo a la cabeza que para esos tiempos ese porcentaje de tiro a la cabeza era demasiado alto así que te aseguro que con este botón de disparo vas a pegar todos los tiros a la cabeza si es que tienes un teléfono demasiado pequeño. Este botón de disparo se puede emplear con las armas de SMG como por ejemplo la MP40, la P90, la MP5, etc. También se puede emplear con las escopetas como por ejemplo la M1014, la M1887 y la M1883. Este botón de disparo te va a servir tanto en PVPs como clasificatoria ya que este botón de disparo está bien pensado para utilizarlo en clasificatoria a largas distancias y en PVPs a medianas y cortas distancias. Otra cosa a recalcar muy importante de este botón de disparo es que se pueden poner las paredes glue de una manera muy rápida y de manera agachada ya que a la hora de que levantes la mira como el botón es muy amplio se te va a hacer fácil bajar la mira del aire y vas a poder poner la pared glue en un instante. Y no te va a pasar ese típico error de que la mira se te quede en el aire y pones la pared glue demasiado lejos de ti y luego te terminan matando de un tiro a la cabeza porque no estás cubierto. Con este botón de disparo te aseguro que no te va a pasar eso. Eso sí, tienes que practicar con este botón de disparo para que mediante pasen los días vas a ir practicando las paredes glue, los disparos y te aseguro que en una semana o menos de una semana vas a pegar todos los tiros a la cabeza. Pasamos con el último botón de disparo el último botón de disparo está destinado a todas esas personas que tienen un teléfono grande como por ejemplo un iPhone 12 Pro Max un iPhone 11 un iPhone XR un Samsung Galaxy S10 Plus incluso un iPad este botón de disparo es en 38% ¿por qué? porque mientras más grande sea la pantalla tiene que ser menor el tamaño del botón de disparo y si utilizas un botón de disparo grande te recomiendo que lo disminuya ya que lo único que lograrás con eso es que la mira se te pase del cráneo y que no puedas poner las paredes glue rápido y el enemigo aprovechará eso y te va a volar toda la cabeza ya que no vas a estar cubierto así que disminuyelo a 38% y te aseguro que vas a pegar todos los tiros a la cabeza este botón de disparo por supuesto sirve con la de dos tiros con la M10-14, MP40, etc también te va a servir para clasificatoria para que puedas levantar la mira a una lejana distancia con un SCAR a una M4-A1 así que no te preocupes si estás en PVP o lo vas a utilizar para clasificatoria te aseguro que en cualquier modo le vas a pegar todos los tiros a la cabeza y vas a aumentar tu porcentaje de tiro a la cabeza considerablemente y también con este botón de disparo podrás poner las paredes glue de una manera muy rápida para que el enemigo no te haga daño y tampoco te mate en clasificatoria o en un PVP importante que tengas así que te recomiendo que utilices este botón de disparo en 38% para que la mira no se te pase de la cabeza puedas poner las paredes glue muy rápido y que el enemigo no te gane a medianas y cortas distancias no te aseguro que automáticamente después de poner este botón de disparo vas a pegar todos los tiros a la cabeza ya que esto se aprende mediante pase en los días y practiques porque tampoco el botón de disparo hará todo por ti el 30% es del botón de disparo el otro 70% es tuyo ya que tienes que practicar día con día para que puedas mejorar y puedas pegar todos los tiros a la cabeza así que pon el botón de disparo en 38% y te aseguro que vas a pegar más tiros a la cabeza y le vas a volar el cráneo fácilmente a tu enemigo ¡Suscríbete al canal! así que bueno gente esos han sido todos los botones de disparo espero que puedan encontrar el suyo para que peguen todos los tiros a la cabeza ya que yo he utilizado muchísimos dispositivos en estos dos años y medio que llevo jugando por eso mismo hice este video ya que yo tengo la experiencia y se los aseguro que con estos botones de disparo van a pegar todos los tiros a la cabeza eso sí mediante practiquen y pasen los días así que muchas gracias por ver este video espero que te haya gustado y si es así te invito a que dejes un buen like te suscribas y actives la campanita para cada vez que yo suba un video te notifique YouTube así que bueno eso ha sido todo por el día de hoy mi nombre es Benja y nos veremos en un próximo video bye bye